¡Ay! ¿Te han sacado las muelas del juicio? Después del procedimiento te recetan un antiinflamatorio y analgésico que te hace sentir mucho mejor. ¡Ah! Pero ¿cómo sabe el quetorolaco qué muela te quitaron? ¿Cómo sabe la medicina dónde curarme? Para descubrirlo, sigamos el viaje de una pastilla. Es importante mencionar que hay miles de medicamentos aprobados y todos trabajan de forma diferente, pero vamos a ver qué pasa de manera general. Después de tomarte una pastilla, esta llega al estómago. Ahí puede disolverse, traspasar las células epiteliales y llegar a los vasos sanguíneos. O, si la tableta o cápsula cuenta con un recubrimiento resistente, puede pasar completita por el estómago y disolverse en el intestino delgado. Y ya disuelta también pasa a los vasos sanguíneos. En ambos casos, los vasos sanguíneos llevan la medicina al hígado. En el hígado, una parte de la medicina se metaboliza y forma metabolitos que se excretan directamente. Pero no todas las moléculas de la medicina se alcanzan a metabolizar y estas son las que pasan al sistema circulatorio. Luego, las moléculas de medicamentos son transportadas a tus órganos y tejidos. La realidad es que las medicinas que te tomas, además de llegar a la parte que te duele, se distribuyen por casi todo el cuerpo. Por eso la lista de los efectos secundarios puede ser enorme. Es inevitable que el medicamento llegue a otros lugares, aunque los investigadores modifican las moléculas y desarrollan medicamentos que actúen más en los lugares que se quiere curar. Ahora, de seguro te estás preguntando que, si el hígado metaboliza una parte de la medicina y la excreta sin que se haya utilizado, ¿por qué los médicos no nos dan siempre inyecciones intravenosas que pasan directamente al sistema circulatorio? ¿Para qué sirven los comprimidos, cápsulas, tabletas y cremas? Bueno, pues a veces se busca que el efecto sea paulatino, y eso se puede lograr con las pastillas, cuyas sustancias se van liberando poco a poco. Incluso hay medicinas que se deben tomar con comida, para que la absorción sea más lenta y efectiva. Otros compuestos están inactivos al momento de tomarlos y necesitan de la acción de las proteínas del hígado para transformarlos en un activo que tu cuerpo pueda usar. En el caso de las pomadas y gotas para los ojos, curan sólo la parte afectada, y esto reduce los efectos secundarios. Por otro lado, hay medicamentos que siempre deben ser inyectados, como los anticuerpos monoclonales, que son proteínas para tratar el cáncer que, si se consumieran de forma oral, el estómago los digeriría como lo hace con cualquier proteína y no llegarían al sistema circulatorio. Pero aún no te hemos respondido cómo funcionan las medicinas, pues todo depende de cuál. Hay algunos medicamentos que se unen a receptores que tienen funciones específicas. Los receptores son proteínas en nuestras células que son como una cerradura. Cuando una molécula con la forma correcta se une al receptor, es como una llave que abre la cerradura. Esto genera una señal eléctrica o bioquímica dentro de la célula que desencadena una respuesta. Las moléculas capaces de producir una respuesta se llaman agonistas. Estas moléculas pueden ser producidas por tu cuerpo y serían como una llave maestra o pueden ser artificiales. En ese caso se parecen a la llave maestra, pero son una copia. Algunos agonistas artificiales pueden producir una reacción incluso más fuerte que la de las moléculas de tu cuerpo. Por ejemplo, en tu cuerpo tienes receptores de opioides del subtipo mu que se abren con tus endorfinas, que son un analgésico natural. Tu cuerpo no produce morfina, pero esta molécula se parece tanto a la endorfina que es capaz de encajar en los receptores de opioides de tus células y, al igual que las endorfinas, evita que las señales de dolor lleguen al sistema nervioso central. Así como hay moléculas agonistas, también hay moléculas antagonistas. Estas se unen a los receptores que, aunque encajan en los receptores, no abren la cerradura y no hay una reacción. Naloxona es un medicamento que se usa cuando hay una sobredosis de morfina. Este medicamento tiene mucha afinidad por los receptores de opioides mu, pero no permite una reacción en la célula. Es como si ocupara el lugar de la cerradura, pero no se gira la llave. Cuando la cerradura está ocupada, la morfina ya no se puede unir a los receptores de opioides. La loperamida también actúa en los receptores mu del intestino y provoca que los movimientos del intestino se ralenticen, permitiendo que se absorba más agua. Si actúa en los mismos receptores mu, ¿la loperamida actúa como la morfina? Sí, pero la loperamida tiene su efecto en el intestino grueso y muy poca pasa al sistema circulatorio y es completamente incapaz de cruzar la barrera hematoencefálica, a diferencia de la morfina, por lo que los efectos secundarios no afectan al sistema nervioso. El ibuprofeno se desintegra en el estómago y pasa al sistema circulatorio. Uy, pero antes un pequeño paréntesis. Cuando las células se dañan producen ácido araquidónico. Las enzimas ciclooxigenasas convierten esto en prostaglandina H2 y esta en distintas moléculas que causan dolor e inflamación que mandan el mensaje de dolor al cerebro. El ibuprofeno inhibe la acción de las ciclooxigenasas evitando que se forme prostaglandina. Obviamente esto no cura a las células, pero ayuda a aliviar los síntomas. Lo malo es que una de esas ciclooxigenasas también produce prostaglandinas que recubren la pared estomacal y al inhibir la acción se puede dañar la pared. El acetaminofén, mejor conocido como paracetamol, ese que les gusta tanto recetar a los doctores, se absorbe en el intestino delgado y de ahí pasa al hígado. El paracetamol sí es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Cuando llega al hipotálamo, bloquea la síntesis de prostaglandina E2 que sube la temperatura. Por eso, al bloquearla, ayuda a bajar la fiebre, aunque no se sabe bien cómo lo hace. Sobre su efecto analgésico se sabe aún menos, pero se cree, aunque no de forma convincente, que bloquea a la ciclooxigenasa 3. Los antidepresivos como la amitriptilina o la fluoxetina afectan a los transportadores de membrana de la serotonina. Los transportadores de membrana llevan moléculas que están libres fuera de la célula hacia adentro. Cuando se afecta este mecanismo, la serotonina se queda más tiempo afuera para que continúe estimulando a los receptores. Como ves, es algo complejísimo y la verdad es que desconocemos muchos de los pasos que hacen que un medicamento funcione. Nos gustaría pensar que el descubrimiento o desarrollo sigue el método científico de forma rigurosa, pero la mayoría de los medicamentos se descubrieron por serendipia y solo después de ver sus efectos se ha investigado cómo funcionan. Por eso hay medicamentos que han resultado más útiles por sus efectos secundarios. El Viagra originalmente era un medicamento para regular la presión sanguínea. La talidomida se usaba para las náuseas en embarazadas hasta que se vio que provocaba que los bebés nacieran con extremidades muy cortas o sin ellas, pero hoy en día es un tratamiento efectivo contra el cáncer y la lepra, o el minoxidil, que servía para tratar la hipertensión y acabó ayudando al crecimiento del cabello. La dificultad no solo reside en el desconocimiento de los procesos internos, también es que todos somos un poquito diferentes, desde nuestra edad, estilo de vida, otras enfermedades que padecemos, medicinas que tomamos, pero también nuestros genes determinan el tiempo que tardamos en digerir o las diferentes variantes de proteínas que producimos. Así que el medicamento adecuado y la dosis necesaria puede variar de persona a persona. Afortunadamente ya hay estudios farmacogenéticos y es posible saber qué tan bien se adapta tu cuerpo a ciertos medicamentos. La farmacología está lejos de ser perfecta, pero gracias a la investigación cada vez sabemos un poquito más de cómo es que nos curan las medicinas. ¡Curiosamente! ¿Te imaginabas que fuera así? Nos ayuda muchísimo tu interacción con este video para seguir produciendo más contenido curioso. Danos un me gusta, comparte y comenta. También puedes apoyarnos de forma mensual a través del botón unirse o haciendo una donación con el botón de súper gracias. Las mentes curiosas, amantes del conocimiento, te estarán sumamente agradecidas.